Al llegar al Centro Comercial de Plaza Las Américas y mientras camina por sus pasillos, es posible que encuentre de frente a un helicóptero de la policía o un camión de bomberos y hasta a mesas informativas de prevención. Y es que el Centro Comercial está organizando la Feria de Seguridad. Es un despliegue de divisiones de la policía y otras agencias, en el cual se orienta al pueblo a no ser víctima del crimen. En esta Feria de Seguridad, aquí en el Centro Comercial Plaza Las Américas, además de tener exhibiciones como por ejemplo el helicóptero de la policía, camión de bomberos, una de las áreas que más llama la atención del pueblo es la unidad canina, la K9, de la policía de Puerto Rico. Estamos exhibiendo una de las unidades que cuenta con jaulas. Esta jaula es bien espaciosa y cada vez que las personas se topan con la realidad de cuán cómodos están los canes, una vez van a realizar los servicios, pues siempre tiende a presionar un poquito. Nuestros canes están especializados en la búsqueda de armas de fuego, sustancias controladas, explosivos y personas perdidas, ya sean vivas o sean personas muertas. Allí el público podrá disfrutar cómo los agentes de la K9 trabajan con sus perros. Mesas informativas como la de la División de Vehículos Hurtados y División de Drogas, entre otras, están allí para orientar a las personas que visitan el Centro Comercial. A parte de unos folletos de medidas preventivas y orientaciones para los ciudadanos de hultos de vehículos y cambios de piezas, también tenemos aquí unas muestras de tablillas y marbetes que han estado siendo usados en las vías públicas y en la Comisión de Delitos. ¿Qué tienen ustedes aquí de exhibición en la Feria de Seguridad de Plaza Las Américas? Todo esto que se ve en la mesa son los diferentes tipos de parafernalia que ellos utilizan para la venta, uso y consumo de sustancias controladas. La pregunta que más te hace el público cuando llegas hasta la mesa, ¿qué es lo más que te preguntan? Mayormente es el tefacto, que es lo que se utiliza para el uso de la marihuana, lo que se conoce en la calle como el cannabis medicinal, que se tiene que utilizar vaporizado, no puede ser fumado, y los envases que se ven allí, que es Coca-Cola y Génica, que son envases para esconder pertenencias y ellos mayormente los utilizan para el tráfico de sustancias controladas. La Feria de Seguridad se extenderá hasta el próximo domingo 23 de febrero. Para Noticias 360 les informó Axel Peña y el agente Miguel Ramos.